El técnico del Valencia, después del partido, hacía este análisis, esta valoración. La primera mitad controlada, sin mucha llegada, pero una jugada muy buena, que el gol es una jugada pensada, preparada y concretizada con mucha calidad. Felicitar a los jugadores. En la segunda mitad intentamos salir a por el segundo gol, y hemos cometido un error, que es el empate del Córdoba. Hay que ser más prácticos en esos momentos que el Córdoba estaba, hay que ser más prácticos. La salida no estaba, costaba demasiadas balones, pérdidas en el primer momento de la recuperación, y nos costó. A mí lo que realmente me ha gustado, sinceramente, es la reacción del equipo después del empate. Ha sido algo de carácter, de decir ok. Hemos sufrido, vamos a por el partido, y fuimos a por el partido. Lo ganamos, creo, de una manera muy justa, muy justa. Hemos tenido ocasiones, llegadas, el equipo manejó el juego con posesión de un lado a otro, y con llegadas muy buenas. No hay victoria sin sufrimiento. En esta liga es algo que no va a pasar nunca. Hay que sufrir para sacar los resultados, cada vez más. Cada vez más, sea el equipo que sea el Córdoba, es un equipo competitivo, está en una situación complicada. Y ganar sin sufrir en el fútbol hoy en día no es posible. Una palabra a nuestros aficionados que han venido 500 personas desde Valencia a apoyarnos de una forma incondicional y habitual para ellos. Y que además, bueno, pues las entradas no eran baratas, 45 euros la valía la entrada. Yo, con esta reflexión, hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo, que Valencia supo reaccionar y todo lo que comentábamos antes, pero lo de que todas las victorias son complicadas, creo que, sinceramente, en estas ligas hay más diferencia entre los equipos de arriba y los de abajo, en cuanto a plantillas y calidad, de lo que había antes. O sea, antes era más difícil ganar en la liga en cualquier campo, para mí, según lo que yo he visto y la experiencia que tengo, que ahora. Porque ahora el Córdoba, el equipo que tienes enfrente, es un equipo hecho de retales, con jugadores cedidos por muchos equipos. Ahí están enfadados, por lo que decía, que miran más el rendimiento individual que el colectivo. Y como es equipo, hay muchos en esta liga, hay muchos. El Córdoba es un equipo que llega a primera división, siendo séptimo, séptimo, la pasada temporada en segunda división. Había un filial por medio, con lo cual no puede participar en la promoción de ascenso, se metió el Córdoba y logró el ascenso a última hora con aquel famoso gol en el descuento en Las Palmas. Sí, aquel partido loco. Ahora, yo, del mensaje de Nuno, hay una parte que sí que le doy la razón. Es decir, hoy en día ningún equipo puede pretender ganar por ser quien es y tal. Y estos campos te exigen mucho, son campos desagradables. Tú has dicho parejo, es que en la primera parte no era parejo porque no puedes jugar al fútbol. Te atosigan, te hacen muchas faltas, te cortan el ritmo, el campo está mal y eso te va mermando, te va desesperando. Por eso tiene mérito no perder la concentración, esperar tu oportunidad y resolver. Y el Valencia, por eso, supo madurar el partido. Yo a favor del argumento contrario, porque creo que la verdad es que es así. El Valencia, por ejemplo, el Córdoba solo ha ganado un partido en casa en todo el año. O sea, eso te dice mucho de la capacidad que tiene ese equipo, es muy pobre. Que en casa solo ganes un partido en toda la liga por ahora, te habla de que es un equipo con tremendas dificultades. Pero además de eso, es que después ves el partido Atlético de Madrid al que le regalan el primer gol de penalti, es verdad. Pero le pasa por encima a Almería en 30 minutos y ya se acaba el partido. Eso al Valencia no se lo vemos hace mucho tiempo. Y eso es lo que le pediría. Es que contra el Getafe el otro día en casa, tampoco. Gana 1-0 y es un equipo que, sí, está ordenado, etc. Pero el Almería también le cuesta 3-2 al Valencia, le gana en casa el Almería. Le marca dos goles Gemet. En casa el Valencia ha borrado equipos como Elche, Rayo, Málaga, de acuerdo, empezó con 10 casi el Málaga, Español. Pero es del primer tramo de la liga. Yo ahora me vengo hacia aquí y veo al Almería, el Valencia, antes de perder contra el Málaga. Le gana 3-2, pero con dos goles de Gemet y sufriendo. Y un partido loco, ida y vuelta. Hace tiempo que no le veo al Valencia dominar un partido, ni en casa ni fuera. Ese partido era un homenaje a Unai Emery. Sí, salió bien, pero puede salir bien. Claro, era Valencia-Almería, Unai estuvo en el Almería y luego vino al Valencia.